My baby quiero soñar junto a ti, yo quiero amanecer cerca de ti Y así podréis decir al oído lo que siento por ti Este ritmo que traigo es pa' que tú lo bailes Te voy a enseñar con mi ritmo casual moviendo las caderas de aquí para allá Esta noche yo quiero que tú me provoques con tu desnudez, con abrazos y besos y algunas caricias Y todo a la vez, no importan las horas, solo importa el minuto en que estamos juntos Solo tú y yo, darte la cerveza, que la fiesta está buena Esta noche nena, yo te voy a perrear En acercarte otro poquito, que te lo haré despacito Si quieres que me detenga, yo me voy a detener Pero no me dejes solito, que ya la fiesta está buena Pues con mi ritmo sensual, ven, ven, te vamos a bailar Solo es tuyo Solo es tuyo Este ritmo que traigo es pa' que tú lo bailes Te voy a enseñar con mi ritmo sensual moviendo las caderas De aquí para allá, esta noche yo quiero que tú me provoques Con tu desnudez, con abrazos y besos y algunas caricias Y todo a la vez, no importan las horas Solo importa el minuto, en que estamos juntos Solo es tuyo Tráete la cerveza, que la fiesta está buena Esta noche, nena, yo te voy a perrear Ven, acércate otro poquito, que te lo haré despacito Y si quieres que me detenga, yo me voy a detener Pero no me dejes solito, que ya la fiesta está buena Pues con mi ritmo sensual, ven, ven, te vamos a bailar Oh, 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 oh Solo es tuyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video